vamos a darle welcome nomadas espérate que quito los comentarios otra vez toma falsa welcome nomadas hoy vamos a hablar como siempre de biomecánica de un ejercicio en este caso va a ser el bulgarian split squat porque pues porque lo pediste sí vamos a entonces vamos a sacar la versión apeta esto mi ipad sí reconfigurado voy a usarlo un poco distinto vamos a hacer el bulgarian split de squat porque está marcado split porque muchas veces no se dice si se dice bulgarian squat a secas pero técnicamente es un split si es un split que significaba un split split significa partido sí y es distinto a single leg single leg serial unilateral y single leg sería realmente una sola pierna lo que pasa es que el bulgarian split squat aunque las piernas son asimétricas y va a trabajar a priori más la pierna que está en el suelo no lo que está en el banco no es un lateral un lateral sería sólo un apoyo si lo digo porque algo muy característico y que nos va a complicar un poco el análisis vamos a hacer análisis como siempre lo tengo medio preparado para ir más rápido pero vamos a hacer todos los puntos como hemos hecho siempre el problema del bulgarian de este tipo de ejercicios no de este sino de este tipo de ejercicios es que existen quieras o no fuerzas intencionales y tú puedes modificar el análisis lo cual tú puedes priorizar unos grupos musculares o incluso una articulación u otra con la misma foto con la misma foto esto por ejemplo una sentadilla te lo permite mucho menos el plano sagital de una sentadilla es el que es al ser libre es el que es porque si tú metes hay una fuerza intencional te vas a desviar o te vas a incluso caer en una sentadilla puedes meter fuerzas intencionales en el plano frontal porque el plan frontal la misma foto tú no ves si está haciendo fuerza hacia dentro hacia fuera o lo que sea pero en este pues sí sí en el plano sagital que es el plano realmente de interés van a ver quieras o no van a ver fuerzas intencionales más allá que esto por si vamos a empezar por el principio yo lo he dibujado como he podido a no ser un gran dibujante vamos a decir las cosas como son pero creo que he buscado antes un vídeo sin más no es el primer vídeo no es ni el mejor ni el peor si es un vídeo para que veamos que es el split squat sin sin más vale se trata de una de un split squat lo que pasa es que el búlgaro lo que tiene característico es que el pie atrasado el pie atrasado está sobre un banco sobre un banco aquí por el dibujo dibujado rápido y me flipa un poco voy a coger un lápiz la posición de este pie lo vais a ver ese ejercicio de dos maneras vais a ver con la con el cómo está el rojo y cómo está el negro por así decirlo si el rojo está apoyando sí pero está al antepié apoyado en el banco y en cambio cuando en negro está el empeine apoyado en el banco lo más típico es el empeine apoyado en el banco lo que pasa que se puede hacer con el antepié se cambia un poquitín cambia un poquitín sobre todo la articulación del tobillo cambia mucho si la implicación de tobillo normalmente cuando un blanco banco es plano es blando perdón solemos poner el empeine sí y además es más cómodo por temas de movilidad porque no todo el mundo tiene la movilidad y el equilibrio de mantenerse en equilibrio con el antepié de puntillas con algo de peso sin peso más o menos podríamos sí pero es posible que sí que es verdad que con peso es un poco más complejo y hay gente que le falla un poco el equilibrio y eliminas a eliminar una articulación entera eliminas el tobillo al apoyar el empeine me refiero a nivel de estabilidad pues entonces es más fácil a nivel de estabilidad es un ejercicio que tiene problemillas de estabilidad luego al final lo veremos un poco pero sobre todo sobre todo hay un no sé si me seguís en instagram si me seguís en instagram hoy hoy para anunciar esto he hecho un vídeo así un poco de cachondeo de los problemas que hay en entrar en este ejercicio que lo veremos al final este vídeo vale dicho lo cual vamos por partes a ver todo lo que quiero ver vale voy a correr esto lo primero que quiero decir ya he dicho una se ha hecho un zasca que es es un split no un single leg si es un asimétrico es un partido pero trabajan las dos piernas de hecho a mí es un ejercicio me gusta mucho para trabajar la atrasada la que la gente dice que no trabaja así porque la atrasada trabaja si la haces trabajar porque tú intencionalmente puedes hacer que trabaje más o menos una o la otra si haces trabajar la atrasada trabaja muchísimo el cuádriceps en estiramientos y yo que tengo algunos problemas de rodilla y tal pues me va muy bien ese trabajo de cuádriceps en estiramiento pero pero bueno a priori quería aprovechar análisis porque se parece muchísimo al de un split squat sin búlgaro o sea sin la pierna adelantada y elevadas la primera es que yo lo he dicho muchas veces este ejercicio yo antes le llamaba a bulgarian lunch y técnicamente está mal lo que pasa es que la gente te entiende mejor porque la gente la que le dices squat entiende que las dos piernas van como simétricas una al lado de la otra y claro les cuesta un poco y qué tipo de escote es todo muy raro eso es un lanche esto es un lanche vale la diferencia entre el lanche y el split squat si ahora no me estoy refiriendo a ninguna pierna elevada si la diferencia entre el lanche el split squat es que el split squat los pies están quietos en el sitio si están quietos en el sitio y por lo tanto el movimiento es vertical en cambio en el lanche hay un pie que se queda quieto pero el otro sí que avanza sí sí que avanza y por lo tanto luego retrocede esto cambia la dinámica de fuerzas y cambia la dinámica de fuerzas porque aquí hay un componente anterior posterior si hay un componente referéndose front line el back line que existe y sería yendo para atrás en lo cual todo esto sería para atrás en este componente hace que trabaje mucho más la rodilla de la pierna adelantada veremos que en el split squat se reparte rodilla cadera pero en el lanche como tú tienes que estar frenando con la pierna bueno que cae si es un lanche una estocada tienes que frenar y hay fuerzas intencionales hacia delante porque todo esto este pie tiene una tendencia brutal de si esto fuese hielo el pie te resbalaría lo cual tienes que hacer estás haciendo bueno acabas haciendo mucha fuerza así y hasta lo del día no es un mal ejemplo y por ello lo tendrías que hacer fuerzas detrás pero me refiero a que a que te obliga mucho a trabajar con esta rodilla y ya si lo digo porque la primera nota cultural un split squat no es exactamente un lanche a un lanche es cuando hay movimientos y el pie avanza o retrocede o va a hacer el lado se vuelven a estar lateral el lateral lanche en a partir de aquí ya nos vamos al al split squat concretamente al split squat bulgaria no búlgaro vale yo siempre entro porque los otros vídeos entro directamente en cómo trabajan los músculos no hacemos el análisis de cómo trabajan los músculos y cómo trabajan luego la resistencia lo vamos a hacer igual porque en este ejercicio es menos interesante este análisis y es más interesante entender el concepto de intencionalidad y qué pasa si tú haces según que sí que pasas que para que va a pasar lo veremos luego que va a pasar si tú alejas más la pierna del banco si te acercas si echas el tronco para adelante o sea es más interesante todo esto que no tanto es si el perfil se ajusta exactamente al lío lo que está claro es que la rodilla y la cadera adelantadas en concéntrico se extienden en bajadas se flexionan ambas y en su vida no en concéntricos se extienden esto está clarísimo la gran y cometa es que es lo que pasa con la pierna de atrás si la pierna de atrás a la rodilla se va a extender la rodilla atrás se va a extender no se va a extender a priori especialmente en el vulgar en el búlgaro en el otro todavía se podría extender hasta casi todo por el búlgaro por espacio no se puede extender del todo lo cual el recorrido de extensión es más corto lo que pasa es que empieza con una flexión muy muy acusada como veis aquí lo cual el cuadro se empieza desde un estiramiento por eso digo que a mí me gusta mucho por trabajar atrás siempre el cual es parte de una situación de estiramiento pero como digo pues no va a llegar a la extensión total si partimos desde aquí en la adelantada pasa un poco lo mismo es una extensión de rodilla pero desde 90 grados aproximadamente o un poco más flexionada no mucho más hasta extendidas no es un rango de movimiento como podría ser un squat a su de gras de culo al suelo que sería un recorrido extensión de rodilla mucho mayor este ejercicio no tiene tanta extensión de rodilla y luego la cadera atrasada no la cadera la cadera atrasada aquí he puesto en interrogante hay una extensión de cadera pues mira en este dibujo tal como lo he puesto yo hay un poquito de extensión de cadera pero puede no haberla incluso puede haber una flexión de cadera si estuviese este 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 monigote más más separado si esto pasa mucho en un split squat en el suelo o un lunch en el suelo la cadera incluso hace el revés porque si parte de muy voy a intentar dibujarlo a ver qué pasa si voy a exagerar para que pase seguro vale si si yo hago así si si hago así y subo esta cadera acaba aquí igual le he puesto justo el mismo ángulo esta cadera hubiese tirado para adelante si esta cadera estuviera trabajando tirando para adelante lo cual bueno decir que la cadera de atrás se extiende pues depende depende porque se puede flexionar y en este dibujo hay algo de recorrido pero muy 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 poco por lo tanto esos son los ejercicios que vamos a ir a esos son los movimientos que vamos a ir a buscar a nivel a ver si entendemos cómo funcionan los músculos aunque extensión de rodilla extensión de cadera le hemos visto hasta la saciedad en todos los vídeos anteriores sí porque es más o menos lo que hemos contemplado siempre siempre hemos visto todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora espero que la próxima sesión cambiemos yo creo que la próxima línea iría tocando el press de banca pero siempre hemos trabajado entre guayas el glúteo y el cuádriceps en el glúteo rodilla vamos a ver otra vez porque lo digo porque cada vídeo hasta que nos lo aprendamos lo vamos a hacer tenemos aquí él la extensión como siempre esa sería un poco la extensión que hace la la perna de atrás la perna delante hace una extensión desde flexión y la perna de atrás podría ser este movimiento sí pero podría ser incluso flexión eso es siempre este programa siempre me muestra desde posición anatómica hacia el movimiento y no respeta los ejercicios pero pero lo digo como lo explicó tantas veces esto voy a intentar dibujarlo porque creo que a veces no se me entiende en esta posición voy a intentar dibujar el fémur en la cabeza del fémur lo voy a dejar así a la brava en las fibras más o menos veis que van en este ángulo en este ángulo casi a 90 grados por eso digo que cuando yo os digo ataca 90 grados mejor lo digo muy rápido y no se acaba entender vamos a dejarlo continuar mira esto nos ha movido al fémur está aquí y ahora las fibras están en esta disposición así en el ángulo anterior era muy muy cercano a 90 grados y el ángulo actual es no sé 45 más o menos el ángulo de 90 grados en un seno mayor por tanto el aprovechamiento de las fuerzas son mucho mayores y que no cuando está en vertical es más ahora imaginemos vamos a imaginar en azul que no va a ser el caso pero si me ahorro lo de el momento de flexión vale que esté que este fémur está en horizontal sigue está en una flexión de 90 grados el glúteo en este caso más o menos haría una cosa es un poco difícil de dibujar pero haría una cosa tal que así si haría una cosa tal que así lo cual las fuerzas más o menos voy a poner un azul más claro las fuerzas más o menos atacan así lo cual el ángulo casi casi incluso que resta si el ángulo de ataque le he puesto justo deberían hacer aquí en las fibras el ángulo es muy 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 pequeño incluso hacia el otro lado cuál es el lo que os decía el glúteo cuando se flexiona mucho la cadera pierde componente extensor para pasarlo lo veis pasa por al lado para pasarse a ser abductor si va a pasarse a ser abductor y eso es muy importante tener en cuenta porque bueno que no es importante las fibras porque estas fibras de aquí sí que son extensoras y estas son más o menos extensoras estas son menos extensoras pero estas que van a estar aquí sí porque todo esto se ha movido si ha corrido un poco en todas estas van a dejar de sin extensores van a pasar a ser abductoras también no sé es que imaginar esto en en 3d esto es un poco un pitote si el dibujo este lo tendríamos que imaginar en 3d que no lo puedo dibujar en 3d porque no tengo la tecnología para dibujar en 3d pero bueno creo que ahora se entiende mejor cuando explico esto de que él por la alineación de las fibras por brazos de momento interno en cuanto más extendido más cercano 90 grados es por lo tanto más brazo de momento tiene y cuanto más flexionado menos brazo de momento tiene otra cosa es la curva de tensión y toda la mandanga así lo cual hace que el glúteo tenga la curva que tiene vale hemos visto la cadena pues vamos a ver el perdón ya que estamos aquí los isquios los isquios que aquí los tres o uno y el otro uno y el otro y el otro y al otro lado nos va a pasar me voy a play nos va a pasar un poco al revés nos va a pasar un poco al revés lo que pasa que se ve poco a ver si lo puedo dibujar esto vale aquí en negro tengo el fémur el eje de giro y el elicio que nace desde aquí y va casi como veis va casi en paralelo lo cual el ángulo es nefasto si cuando el glúteo tiene el mejor ángulo muy cercano 90 este de un ángulo prácticamente paralelo lo cual aquí no genera atrás de todo no genera prácticamente ya extensión de cadera vamos a darle a play cuando estamos aquí cuando estamos aquí el eje de giro es este segmento es este hay distancia el ángulo no es muy bueno bueno pero ya empieza a haber distancia antes la distancia era prácticamente cero y lo digo porque no lo vamos a ver aquí pero ya os lo añado si si yo pongo esto lo que sea aquí en esta disposición de aquí este saliente este saliente hace que esta distancia sea muy grande lo cual los esquíos más o menos cuando aquí a 90 grados que el glúteo ya no tiraba muy bien es cuando tiran en la cadera mejor sí y en cambio cuando cuanto más hacia aquí están peor y aquí es cero aquí es cero es lo cual glúteos y esquíos como extensores de cadera se se complementa bastante bien porque cuando cuando uno empieza a perder mecánica en la otra empieza a ganar mecánica sí a nivel de brazo de momento vale eliminar dibujos perfecto y va a colgó no sé por qué se quedó este dibujo pero igual y la rodilla ya lo hemos visto muchas veces pero como no tenéis por qué seguir todos los vídeos pues bueno lo vamos a volver a hacer voy a girar y voy a ampliar un poco no me gustan no me gusta que se vean los ligamentos los puedo quitar o no esto no se puede quitar no me acuerdo así nos estoy cargando no vale me estoy cargando los ligamentos más que nada para que se vean siempre que se vea mejor así como mola esto de cargarse hasta aquí un poquito más grande así se ve vale mira este paso es el recorrido que hace la pierna adelantada si ese es más o menos el recorrido que hace la pierna adelantada pero lo voy a hacer toda una tirada aquí veréis que la rótula hace que esto hace como una especie de polio natural que mantiene el eje bastante constante lo que pasa es que el eje también se mueve así voy a darle al play ahora a ver si he acertado he hecho un dibujo de mierda sí vale voy a borrar el dibujo vale creo que se ve mejor simplemente sí sí si dejamos la si dejamos que se vea normal y ya está lo voy a seguir con el con el ratón creo que se va a ver un poco vale esto mantiene esta distancia al eje de giro muy constante si veis que la distancia de giro es lo que estoy marcando aquí aquí se hace un poquito más pequeña lo que pasa es que el eje de giro también cambia si el eje de giro no se mantiene constante el eje de giro también cambia lo cual esta distancia se mantiene muy constante 100% constante no en flexión de rodilla tiene un poquito menos sí pero muy poco menos así que esto que es un follón pues pues ya ya lo tenemos visto si ya lo tenemos visto lo cual está aquí qué bonito es que me lo he preparado lo cual los glúteos en cadera ya hemos visto que cuando el estiramiento contraído vale eso es una línea que es ascendente si es una línea que es por brazo de momento es ascendente los isquios irán al revés bueno lo que pasa que no hemos visto el otro lado vale pero a 90 grados es cuando está a su máximo al otro lado volver un poco así y luego iba perdiendo esto en cadera y luego los cuádriceps a en rodilla obviamente es el flexor de cadera hemos hecho se mantenía muy constante pero más o menos a partir de la mitad del recorrido perdía un poco o sea que en estirado pierde un poquitín y luego se mantiene muy constante y más o menos sería algo así más o menos aquí claro una pierna y la otra el recorrido es muy diferente muy distinto sí lo cual depende de en qué piernas estamos fijando pues el recorrido va a ser muy pequeño pero eso es lo único que nos tenemos que fijar no siempre y soy un pesado vale el otro punto más importante es el tema de la curva de activación si agarro el recorrido voy a poner bueno primero voy a poner matices porque esto a lo mejor no sabes lo que es si estás viendo esto no has visto otros vídeos míos vas a flipar esto es la miosina esto es la actina y lo que genera contracción muscular son unos filamentos que tienen la miosina que se unen a la actina según en la actina y esto es un entramado que hay muchísimos sólo voy a dibujar uno sí pero hay muchísimos los como funciona contra tenemos para esos filamentos como estáis viendo clac se unen y tiran y juntan esta cel esta celda la acorta si a tirones para papá sí pues así es como funciona entonces eso es una situación normal sí pero cuando estoy muy estirado cuando el músculo se ha demostrado y no voy a dejar el resto casi no hay espacio para que esos filamentos conecten con la actina lo cual aquí hay mucha mucha menos capacidad de generar tensión activa y en cambio por otro lado cuando estoy muy contraído sigue espacio pero incluso como hay solapamiento pues en el fondo tampoco eso es muy óptimo esto si tampoco es tan óptimo como aquí lo cual la curva está voy a hacerlo en azul en azul pues aquí es máximo en estirado es lo mínimo y en contraído pues mira más o menos es así lo cual vuelvo atrás hay que sumar esta curva a estas curvas y luego acotar el rango de recorrido eso es lo que se hace siempre en todos los análisis de todos los músculos de los ejercicios para que nos quede sólo con la curva grande sino que luego hay que acotar y se mira el recorrido es este sí por tanto si yo tengo una curva así pues esto baja un poco esto esto baja mucho esto baja un poco y esta zona de aquí sube lo cual no me va a quedar muy bien pero sería algo así en el glúteo en cadera es que es esto baja bastante esto hemos dicho que baja un poco y esta zona más o menos de aquí sube bastante lo cual pues mira pam 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 pues más o menos es algo así una montañita los isquios y el cuádriceps pues esto baja bastante esto baja un poco y esta zona de aquí sube pues más o menos es así de dónde sale esto de la suma de las dos la suma de esta gana roja que teníamos el brazo de momento con la suma de la capacidad de tensión activa que tiene un músculo por su disposición de capacidad de generar puentes cruzados y luego estará por el recorrido pues el recorrido por ejemplo de la pierna adelantada el recorrido la primera del adelantada de la cadera más o menos acaba acaba por aquí y empieza más o menos por aquí más o menos y bueno esto va a ser tanto aquí como aquí y la rodilla la pierna delantera empieza acaba totalmente extendida totalmente contra ellos acaba aquí y empieza a 90 grados que más o menos sería por aquí si esto sería el recorrido la rodilla delantera y eso sería el recorrido de la cadera delantera la cadera trasera es un poco ya hemos hecho antes que era un poco difícil de estimar de cuantificar tan también porque a lo mejor lo que hace es una flexión no una extensión lo cual analizar la cadera trasera veréis que es un poco ridículo en este ejercicio y la rodilla trasera así que me voy a cambiar de color la rodilla trasera empieza no totalmente estirado pero empieza bastante estirado y acaba pues depende depende porque puede acabar puede acabar por aquí puede acabar por aquí pero pero sí que tiene un recorrido distinto y sí que tiene un perfil distinto vale más cosas así más cosas no tan importantes pero más cosas que están ahí más cosas aparte de esto hay un tema que siempre explico y me esto es muy muy pejillera sé lo que pasa que mira me entretenido ya que tenía tiempo me entretene a dibujarlo cuando digo que un músculo especialmente un músculo en forma abanico como puede ser el glúteo cuando está estirado y se alinean las fibras me refiero a esto para dibujarlo creo que se ve en lo que pasa que no puedo dejar en 3d primero por inhabilidad mía de saber dibujar y segunda porque creo que bueno pues porque no tengo los medios para dibujar en 3d pero imaginaos que simplemente el glúteo en lugar de hacer esta forma si este recorrido cuando se estira en 3d que envuelve la cadera imaginaos que yo corto el glúteo sí y los tiros y los tiros totalmente longitudinal y creo que visualmente vais a entender a qué me refiero en las fibras negro atacan cuando estoy relajado pues atacan más o menos en estos ángulos aquí cuando hablo de fibras y dirección de la atracción ya no es lo mejor es que esté totalmente alineado o sea si yo tengo algo que tira hacia aquí hacia dónde voy a poner las cuerdas pues para resistirme a esto pues totalmente alineadas no sea yo pondría acuerdas totalmente alineadas cuanto más me aleje peor sí pues aquí lo mismo estás en un ángulo que no es óptimo en cambio cuando cuando me estiran las fibras siguen sin estar óptimo pero ya empiezan a tener un ángulo bastante mejor y te empieza a tener un ángulo bastante mejor por tanto estos músculos que tienen forma de abanico cuando se estiran empiezan a funcionar algo mejor sí y esto pasa mucho en el pectoral pasa mucho en el glúteo y poco más en el resto también pasa pero menos cual vuelvo qué significa esto que en estiramiento ahora voy a poner otro color esto va a ser un putti frutti de colores pero bueno bueno para no liarla con colorines especialmente en los glúteos esto va a pasar lo cual esto vuelve a subir en estiramiento conforme voy estirando esto vuelve a subir en el resto va a pasar un poquito pero no mucho en cuadro también un poquito pero no mucho sobre todo lo que va a pasar es que el el basto medial que lo explicamos en nuestro vídeo el basto medial el basto interno que lo he llevado yo toda la vida vale el basto medial bastos de dentro de la rodilla así desde el medio am está a principio muy desalineado y luego se alinea así por tanto en lo cual sí que se va a notar un poquitín esta subida de aquí pero sobre todo se va a notar en el glúteo si en el izquierdo mucho porque les que ya está estirado no es un vientre alargado que ya está se agrupa un poquito pero se va a notar muy poco esto lo digo porque esto lo explicó mil veces y no se es así y la otra historia y luego ya vuelvo para atrás porque me falta una cosa la otra historia más o menos activa es la capacidad de tener sensibilidad del uso muscular el uso muscular y no me quiero alargar mucho el uso muscular es este es esta fibra que he dibujado que he dibujado un músculo pretende ser un músculo ya sabéis que yo dibujo fatal hay unas fibras y las he dibujado color azul para diferenciar las que se consideran no contractiles aunque sí que tienen parte que sigue es contractil esta parte esta parte de aquí y esta parte de aquí sigue es contractil pero el resto es este muelle es un sensor si esto de aquí es un sensor que es el uso muscular el uso muscular detecta estiramiento si tengo forma de muelle y detectó estiramiento o sorpresa entonces cuando él detecta estiramiento se estira y da da señal dice que me estoy estirando y que me estoy estirando o solo cuando hay una resistencia que empieza a tensionar este músculo o sea no hace falta que existir mucho solo por notar tensión él ya da la orden sí y bueno pues hay un sistema si se da la orden y las motores una gama hay gama alfa provocan la contracción muscular entonces cuanto más estirado está un músculo más sensible es a ser llamado a la acción y al revés cuanto más contraído está no se ve muy bien aquí porque no sé dibujar pero la idea es que este muelle se está flácido si un muelle o una goma se entiende mejor con una goma una goma para que dé sensibilidad para que una goma tenga necesidad tensión si una goma está totalmente flácida no 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 da no da respuesta lo cual un músculo totalmente ya contraído se ha cortado tienen menos capacidad de generar llamada a la acción si es que me estoy que me estoy mencionando tío activa me esto siempre es así no si todo funcionase de la perfección que no siempre funciona a la perfección un sistema que tiene nuestro organismo es un reseteo de esta parte que se ha hecho que sigue es contractil o sea cuando este muelle ese sensor está flácido lo que hace esto es contraerse un poquitín y le da tensión si resetea esta tensión al uso muscular y éste vuelve a tener sensibilidad si todo funciona perfectamente lo que pasa es que nosotros solemos entrenar más en estiramiento sí porque por muchos motivos como ya hemos ido viendo tenemos más tenemos más cosas que nos dan más fuerza en estiramiento y no sabemos entrenar también en en acortamiento sin lo cual perdemos esta capacidad de reseteo esta coordinación de las modernas gamma con las alfa las alfa generan contracción y las gamas generan este reseteo de aquí sí pues él en la contracción del vientre muscular y el ajuste de esta parte del uso muscular debería ir a la par y no siempre va pero bueno ese no es un vídeo para analizar a analizar déficit de activación muscular simplemente para decir que aunque no es que tengas más fuerza sí que es verdad que en esta zona lo vemos así que en esta zona de estiramiento a somos más sensibles y somos más sensibles y se llama antes al estiramiento lo cual aunque tú veas que dos músculos pues uno incluso el glúteo no que tiene más capacidad de generar contracción en un peso muerto romano y el glúteo y estaría muy bien para para ya pero como los isquios también tienen la misma función y están estirados el isquio salta antes de la contracción porque está el isquio estará más más estirado en ese en ese en ese movimiento que no tanto el glúteo que está más a este lado lo cual el isquio salta antes y el que está más a la izquierda lo que está más tirado salta antes voy a quitar estas dos flechas para no generar confusión y luego otra cosa y a cierro sí porque esto lo hemos visto a 8.000 veces en relacionada con esta zona precisamente es lo que voy a poner aquí que los elementos pasivos en estiramiento se suman a la fuerza si no la contracción pero la fuerza en lo cual tú donde estás con menos capacidad de generar tensión activa en cambio la gracia es que los elementos pasivos los tendones la facia la titina la titina es una es una proteína que lo que hace está aquí está aquí uniendo esto para que no se vaya a eso de madre y que es elástica es un es la lo que uno esto no se mueva pues esta red es elástica también lo cual bueno pues ya tenemos que se te va a sumar los elementos pasivos y pues bueno pues esto se va a asumir un poco más lo cual a partir de más o menos por aquí esto tendría a subir un poco más a subir un poco más y a subir un poco más lo que pasa que esta zona que me ha quedado de color lila si esta zona lila extensión pasiva cuando estás trabajando para generar más tensión activa pues esta zona la tienes que ignorar y no tienes que depender de ella pero bueno que sepas que está ahí si sepas que está ahí pues este es un poco el percal vale este percal ya ya lo hemos visto muchas veces si lo hemos visto muchas veces lo que decía para resumir en la zona del ejercicio el glúteo tiene un perfil más o menos ascendente los isquios tienen un perfil de montañita si hace al final pierden pero al principio podrían ganar en cadera me refiero siempre en cadera y el cual es depende de cuál te fijes pero bueno al principio a priori ese ejercicio todo el mundo piensa en la pierna adelantada la pierna adelantada era la lila el cual es ese un perfil un poquito descendente si un poquito montañita descendente y ya vale pues a partir de aquí un corro corro vale a partir de aquí como se hacen el análisis ese análisis como digo es el peor que vamos a hacer porque es el peor que vamos a hacer porque ese análisis depende mucho de tu intención si lo comentaba al principio el vídeo hay ejercicios donde no te queda otra que hacer lo que te lo que te pide la física lo que pasa que hay un tema que no me quiero lo explico en un vídeo biomecánica en física se habla bueno voy en cinesiología hay un concepto que acuñamos mal y se usa mal que es el concepto de cadena cinética abierta cadena cinética cerrada si eso no tiene ningún sentido pero eso de dónde viene eso viene de la física de la física y viene concretamente del tema de cómo le llaman ellos mecanismos de cuatro barras un mecanismo de cuatro barras en un sistema es un sistema cerrado y un sistema de más de cuatro barras depende de cómo sea es un sistema semi abierto y un sistema que la última barra no está atada es un sistema abierto de ahí un concepto de ahí la interpretación está de cadena abierta de la cerrada porque digo de las cuatro barras porque sí si hay cuatro segmentos y 4 sí si cambia cualquiera de estos ángulos para el resto y el resultado siempre va a ser el mismo lo mismo que tú cambies uno va a cambiar el otro si van a cambiar otros lo cual bueno pues el resultado es totalmente predecible a partir de d voy a usar el ejemplo que tenemos entre manos y a partir de este de ahí aquí tenemos una especie de barra que sería que no es una barra que es el suelo con él el suelo con el banco es un segmento podríamos decir entonces ahí se le une si aquí está unido y unido el pie y esto aquí es rodilla y las dos caderas vamos a unificarlas como si fuese solo una si esto va a acabar subiendo tanto le da que sea este el que tiene que sea el gemelo el que tiene para aquí que sea el cuadro que tiene para allá le da igual si el sumatorio tiene que ser el resultado final va a ser que esto va a subir que esto va a subir y esto pasa más con una barra guiada según una barra guiada hagas lo que hagas tires con quien tires con el gemelo con la rodilla con el glúteo si la barra va a subir sí y el resultado final va a ser el mismo lo cual hacer un análisis muy purista de este ejercicio con barra guiada o este ejercicio sí con esta disposición las líneas de fuerza son exactamente estas pues depende porque tú puedes llegar a mismo al mismo resultado de muchísimas maneras o sea al final esto va a subir vale voy a quitar esto para no confundir vale seguimos aquí otro otro típico error es otro tipo típico error es considerar que hay una la tengo que fijar perdonate y la otra es considerar esto no porque decimos que hay un peso no aquí en rojo no en lila venga aquí aquí hay un peso pero tú realmente este peso pues la reacción no está las fuerzas de reacción que son las que a ti te van a importar están en el suelo si el peso te proyecta hacia abajo pero todo lo que lo que te interesa son con que empujas o sea que el precio te da igual que el peso esté ubicado en el medio de la barra lo que lo que te importa es que donde están las manos o sea con que te relacionas tú no pues en estas líneas pasas que estas líneas no pueden ser totalmente verticales así siempre que que bueno que siempre quien que no proyecta no que no está alineado así que la línea de resistencia no está alineada con un punto de apoyo lo que va a pasar es que va a haber una cierta tendencia y no sé si por si voy a borrar pero voy a borrar tirando para atrás para no liarla va a haber una cierta tendencia a voy a poner qué color azul a empujar un poco de manera convergente me pasa quizá está me pasa un poco pero ya está bastante bien esto es un hecho que tú cuando cuando estás aquí siempre estás empujando un poquito hacia adelante y siempre estarás empujando un poquito hacia atrás de hecho este banco se puede mover para atrás y si tú llevas unas zapatillas que resbalan un poquito verás que que se te lleva para adelante porque porque en realidad estás haciendo fuerza no sólo hacia abajo sino que estás haciendo fuerza hacia abajo sino que estás haciendo fuerza hacia aquí y de ahí el sumatorio de las dos si te proyecta esta línea y el sumatorio estas dos me proyecta esta esta línea ahí es donde tenemos que analizar las distancias y esta distancia y esta distancia a la cadera y en el otro lado pues la instancia es brutal porque la rodilla tiene toda esta distancia y la cadera en este caso no tiene distancia porque bueno le he hecho un poco vale debería ser más 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 obliguas porque en este caso tendría un momento no de extensión sino de flexión porque tú si quieres levantarte es algo que cuesta mucho entender no está el glúteo de atrás qué coño van a notar el glúteo de atrás mamón si tú desde aquí abajo quieres levantarte tú no puedes hacer fuerza con el glúteo atrás tienes que hacer fuerza tendrías que hacer fuerza con este pie hacia allí lo cual tendrías que hacer fuerza de flexión de cadera aunque hay una extensión de cadera tú tendrías que estar haciendo fuerza hacia flexión de cadera y encima un montón lo dibujado un poco chapucero esta línea reconozco lo reconozco que esta línea tendría que ser más más así tendría que ser más así vamos a rectificarla y ya está en la línea del cuadro es cambia poco a mí un poco en la propiedad tendría que ser está así si tendría que ser está así pero en la cadera va a empujar hacia flexión no hace excepción y al final del recorrido aquí lo veis en rojo en rojo cuando el monedote está en rojo va a tirar lo que va a pasar es que se va a alinear mucho más se va a alinear hacia hacia el centro de gravedad así y las vamos a poner en rojo y este otro lo voy a hacer mejor porque va a apuntar más hacia aquí hoy va perdón así que rojo quiero el rojo estoy más bueno ahora se empieza a ver poco el tema lo cual al final voy a poner también azul en la rodilla que estaba más o menos por aquí no tiene momento si no tiene momento y la cadera casi no tiene momento casi no de distancia y en cambio la otra pues la rodilla tiene algo menos de momento pero sigue teniendo un momento y la cadera sigue igual en este caso sigue siendo así tú siguisteis haciendo fuerza con la cadera seguiréis haciendo fuerza hacia allí no hacia atrás y no tiene ningún sentido la cadera hace fuerza hacia flexión aunque se haya extendido aunque se haya extendido sigue haciendo fuerza hacia hacia flexión lo cual en cadera adelantada en pierna adelantada cadera y rodilla la al principio la cadera era bastante y luego es muy poco y la rodilla empezaba más o menos y luego acababa siendo un acabas y no cero también o sea es descendente y bastante descendente y en la pierna atrasada la china y la rodilla así que tenía mucho momento y luego algo menos pero 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 sobre o sea tenía mucho por eso se hace yo al principio que este ejercicio precisamente que me hace mucha gracia de la gente es unidad ya sólo trabaja pero adelante pues a mí a mí me gusta centrarme más en la pierna de atrás por ejemplo porque el momento es muy grande luego está que tú puedes hacer más fuerza adelante más fuerza atrás tú puedes hacer tú puedes hacer tus distribuciones y de ahí un poco lo que os comentaba bueno con esto vemos cadera adelantada descendente rodilla casi plano no encaja bien con el glúteo pero tampoco es muy grave porque el glúteo es ligeramente ascendente y ahí la cadera es ligeramente descendente en el glúteo adelantado podría encajar un poco mejor en isquios si luego veremos qué pasa con los isquios y el tema de rodilla pues si es descendente y era un poco lo que pasaba que era descendente no era aquí descendente lo cual bueno pues se ajusta m si no se ajusta bien al glúteo adelantado y a la rodilla adelantada pues se ajusta y regulero y la rodilla atrasada se ajusta mejor pero la verdad es que la rodilla atrasada si le quieres dar importancia se ajusta mejor qué pasa con este ejercicio que en ese ejercicio en realidad tú puedes hacer lo que te dé la gana si tú puedes hacer muchísima fuerza voy a voy a poner otra versión de todo esto aquí yo puedo decidir hacer muchísima fuerza con este pie sí y hacia allí lo cual la la distancia o sea la podría incluso casi de poner casi perpendicular y habría un momento brutal e incluso un momento de cadera hacia 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 flexión pero yo puedo decidir que no es buena idea pero yo puedo decidir especialmente si he puesto el antepie no 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 el empeine pero yo puedo decir a hacer fuerza con este pierna hacia allí sí lo cual esta línea se va a aplanar muchísimo y ahí sí que incluso la cadera si la plano todavía más si la plano todavía más si hago un montón de fuerza hacia allí y logro y logro que esto se convierta así yo puedo llegar a meter la cadera así cuanto cuanto más horizontales sea esta línea más glúteo voy voy a meter del de atrás ahora está en cero pero cuanto más empuje hacia atrás el ejemplo clásico sería la pierna y en lugar o sea tener una pared y empujar totalmente así ahí sí que en la línea habría distancia a cadera y rodilla sería un squat pero en horizontal como si como una prensa pero pero vamos que yo puedo decidir hacer fuerza con este pie hacia allí y meter bastante mucha rodilla y empezar casi a meter rodilla o anular ese momento de d de flexión de la rodilla lo que pasa es que en la pierna trazada normalmente no pensamos en este ejercicio y está bien y hay otros ejercicios para pensar en esta tierra trazada si se piensa más en la pierna adelantada pero que tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes hacer lo que tú quieras y en la pierna trazada un poco en la pierna adelantada un poco más de lo mismo voy a quitar cosas yo puedo decidir empujar muchísimo si con esta pierna hacia allí sin tirar mucho de cuádriceps si tiro mucho de cuádriceps esta línea en él está mi peso tal esta línea en la resultante sería así y tendría aquí un momento brutal en la rodilla al inicio así que aquí lo tenía más pequeñito y se recordáis aquí el momento era pequeñito y ahora lo tenía más grande yo puedo modificar esta relación de fuerzas y el resultado siempre más o menos va a ser el mismo es que yo yo voy a subir yo voy a subir lo cual análisis está en este ejercicio es un poco bueno complejos y complejo porque están las fuerzas intencionales lo que sí que quería ver sí o sí es que va a pasar si no que va a pasar si yo inclino mi tronco adelante o atrás y cuanto más inclina hacia delante ahora sólo os fijáis en esta situación sólo es caso de las piernas si yo inclino el tronco hacia delante va a ver en el peso se va a mover de aquí aquí lo cual por narices va a haber más más cadera porque ahora en lugar de apuntar esta línea tan hacia allí va a apuntar mucho más hacia aquí y se va a meter muchísima más cadera muchísimas caderas significa muchísimo más glúteos o isquios o lumbares no lo sé porque ahora no importa esto la biomecánica lo que tiene es que sabe a dónde va no de quién va a salir sí a priori del glúteo pero los isquios aquí también para depende de lo que digamos ahora después vale pero si yo he hecho el cuerpo para adelante mueve dar más cadera y si he hecho el cuerpo para atrás voy a ver más rodilla es a la primera borrando cosas aquí en si yo he hecho este pie lo alejo si lo alejo voy a dar más isquios porque porque voy a estirar los isquios y por tanto todo lo que debería hacer el glúteo lo va a subir el isquio porque los que un estiramiento va a ser el primero de activarse así y además la extensión de rodilla va a ser mucho menos importante porque si yo tengo el pie aquí es una locura en la línea de fuerzas pasa por aquí lo cual el momento de extensión es mínimo sí entonces con una contracción es una contracción simultánea de cuadros para gestionar este momento tan pequeño en los isquios aquí como están tan estirados pues van a participar mucho más mucho más antes por tanto vas a tirar mucho más de isquios y al revés si tú pones así juntas el pie lo pones casi debajo del culo vale juntas mucho las piernas vas a tirar muchísimo de rodilla si esto la línea va a ser así y el momento de la rodilla a ser brutal lo cual bueno que quiero trabajar la rodilla adelantada hostia echa el pie no lo pongas en perpendicular echa el pie para atrás y olvidemos ya de los mitos de la rodilla y la punta de los pies y mandan así pero un split squat o un lanche si sea sea búlgaro no se ha levantado o no con los pies más juntos vas a meter más rodillas y un poco atrás lo que tendrías que hacer es meter más distancia pero también te va a modificar estas cosillas si si tú juntas si estás como en este caso esta rodilla puede que trabaje si tú lo alejas más esta rodilla trabajar diferente o incluso no va a trabajar incluso va a trabajar los flexores de cadena imagínate que estás loco vale y pones el banco aquí atrás y me pinta y por lo tanto esto está perdón de fiestas y el pie está aquí estás así para este banco no está pues aquí los flexiones de cadena van a trabajar como locos y van a trabajar como locos que hay mucha gente que hace esto y se cree que trabaja los glúteos pero cómo va a trabajar el glúteo pues sí 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 el momento que le estás dando a la flexión no a la extensión a la presión es brutal es es brutal para que haya glúteos de atrás en la línea resistencias tiene que pasar por delante lo cual tendrías que estar empujando lo que decía antes empujando una pared si tú empujas una pared entonces sí porque ahí sí que la resultante pasa por delante sí pero si pasa por detrás vas a trabajar los flexiones de cadera me hace mucha gracia porque muchas veces en clases de tonificación no grupales hacen hacen escribe de squat y nota el glúteo de atrás espero que coño vas a notar el glúteo de atrás sólo puedes notar el glúteo de atrás en un split squat en un split squat normal sin levantar si haces intencionalmente o sea esto de normal es así si haces intencionalmente una fuerza tan grande hacia atrás no hacia arriba hacia atrás tan grande que logras que este vector se mueva hasta aquí entonces si va a trabajar el glúteo atrás pero para eso tienes que hacer una salida latismo o sea tienes que hacer fuerza hacia atrás no 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 hacia arriba o sea tu intención tiene que ser de tirar para atrás con una como en una salida de atletismo lo cual no confundamos a la gente que es un ejercicio ahí sí que hay momento de cadera así del glúteo en la adelantada por una atrasada para que se muestran la cadena traslada tienes que estar haciendo una salida de atletismo tienes que estar haciendo una fuerza intencional brutal hacia atrás que dices a los que yo hago unos lancha ahora ya me voy de despierta su foto al lanche unos lanches en el cual yo me voy a atrás reboto y me voy al antes y voy cambiando no haciendo un lanche front lines back lines back lines pero incluso con rebote con explosividad hostia y sigue el glúteo trasero ahí sigue el glúteo trasero porque tú cuando llegues aquí de manera explosiva le das un viaje también tienes que contrapesar tu peso si le das un viaje aquí que el momento de la cadera es brutal pero si no ni de coña si normalmente en un split squat y tal lo siento mucho pero el glúteo trasero no trabaja punto de hecho trabajan los flexiones de cadera no los extensores de cadera en eso las típicas variantes y ya acabo esto es un dibujo que bueno he hecho ahora rápido en lápiz y ya acabando intenta ser una perspectiva vale una duda cuál sería diferente entre fuerza de cizalla y la fricción intencional están muy relacionadas bus voy pasa es que la ciza ya normalmente la ciza ya hacemos referencia a la ciza ya en la articulación si es otra historia vale espérate estoy pensando cómo organizarme la intencional está bueno voy a tirar por aquí y ya está voy a dejar su una pierna vale bueno dibujo las dos venga va y luego el cuerpo intencional yo puedo intencionalmente simplemente pretender subir bajar lo cual las fuerzas que yo voy a hacer contra el suelo no van a ser cien por cien perpendiculares porque es imposible si siempre van a ser un poquito hacia aquí si un poquito hacia aquí quieras o no si quieras o no un poquito convergente esto es lo que debería pasar si luego la repartición de esos dos vectores pues va a depender un poco si estamos haciendo un horizontal más o menos será fifty-fifty si más o menos un poco chusquero pero si te imaginamos que viene desde el suelo pues más o menos estos dos vectores vamos a considerar que son iguales por tanto el análisis de fuerzas bueno pues esto sería una distancia la otra y esto sería una distancia y la otra en flexión o sea en esta sí que es extensión pero en esa sería en flexión para ello intencionalmente puedo hacer puedo hacer que yo empujo mucho más hacia adelante el pie adelantado si hay mucha más vidilla lo cual la resultante será así me estoy flipando estoy haciendo una fuerza brutal pero para esto tengo que compensar y hacer la misma hacia atrás de la misma manera lo cual tengo una resultante al otro lado así lo cual ahora me flipa esto es imposible vale pero es para que se entienda ahora aquí la rodilla trabaja mucho menos empieza a trabajar la extensión de cadera atrás porque estamos empujando hacia atrás porque pasa por el otro lado y aquí está trabajando la rodilla de una manera brutal y esta cadera la adelantada no está trabajando si no está todo está justo más o menos pasar más o menos por el eje esas son fuerzas intencionales en lo que pasa que a toda fuerza siempre va a ver es que la cita ya la cita ya es cuando voy a coger esta zona de aquí y te la voy a ampliar estoy dibujando al vuelo y esto es muy difícil no es el mejor ejemplo en el que estoy dibujando pero bueno las fuerzas de talla son las que van así las que las que las que las que no son de choque las que son así a 90 grados se dibuja te voy a poner el ejemplo clásico de fuerzas de cita ya encima en el cual dice eso vale que es en la extensión en la extensión un gran miedo que luego se ha visto que no es tanto vale pero bueno un gran miedo lo que pasa es que aquí si depende del peso si depende del peso que te le ha expuesto este peso tiene que ser compensado o sea este peso el típico análisis es ostia vale tengo este peso esto genera tal distancia no este peso por esta distancia no multiplicó y esto debe ser compensado por en la que vale esta fuerza por esta distancia y entonces esta fuerza la parte que tú quieres es técnicamente esta fuerza en la parte para el seno de este ángulo que la ola y es esto por esto tiene que ser igual a esto por esto por lo tanto esta magnitud está mal esta fuerza debe ser enorme para lograr a compensar esta gran fuerza por esa distancia tan pequeña a esa distancia tan enorme por un peso x lo cual al final el cual es tener una fuerza brutal y la gente acaba aquí en el análisis y dices hoy este análisis no ha acabado porque las fuerzas tienen que ser nulas los momentos y las fuerzas tienen que ser nulas en todos los planos si aquí hemos anulado momentos si hemos hablado momentos este momento es igual a este momento el momento negro es igual al momento rojo pero las fuerzas no están anuladas aquí hay una fuerza brutal y aquí hay una fuerza pequeña en una fuerza brutal roja y hay una fuerza en negro pequeña lo cual aquí me sigue faltando para que esto sea cero tiene que haber eso se genera una cizalla en la articulación aquí se genera que la tendencia es que esto está arrancando hacia arriba neto hay este vector que está arrancando esto lo cual esta articulación algo en esta articulación tiene que compensar y hacer que esto empuje para abajo para que eso se quede quieto y esto van a ser por los ligamentos la cápsula articular quien sea si esas son fuerzas de cizalla y eso es un decisión porque esta fuerza de aquí se suele ignorar en la mayoría de los análisis biomecánicos no se no se atiende vamos a llamarlo harto cinemática o sea que pasa dentro la articulación pero nosotros solemos y el primero de mira culpable es que lo explica en un vídeo todo esto y dije normalmente hacemos análisis de sólo los momentos sí pero es que las fuerzas también se tienen que anular lo que pasa es que a nivel de análisis acabamos antes y ya está pero no está todavía cuando yo estoy hablando siempre de momentos pero las fuerzas también se tienen que anular y las fuerzas musculares son enormes para poder compensar un momento simplemente porque la distancia es mucho menor o sea el cuádriceps se inserta a 34 dedos de la del eje de giro si tú le pones una pesa a 30 centímetros pues esto es 10 veces más esto lo cual alguien tiene que compensar nueve veces esto si alguien tiene que compensar nueve veces esto aquí dentro y en la articulación para que esto no se vaya sino esto tiene tendencia a irse para aquí y bueno pues 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 ahí desde hace articular hay historias lo cual bueno pues por ahí van el tema de las fuerzas de cizalla y acabando que lo último que quería ver y luego vemos el vídeo desde 40 segundos y ya vamos a un joder las siete y pico de las ocho y cuarto ya vale es un intento de dibujo del plano frontal porque hemos visto problemas agitar todo arreglado pero qué pasa o sea porque se hacen esos ejercicios en el fondo porque se hacen estos ejercicios que son asimétricos para para que el plano frontal estén pasando cosas vale pero frontal bueno aquí más que nada no sé por qué le he puesto el pie en el suelo vale pero realmente lo que queremos ver da igual el pie esté en el suelo o no está en el suelo lo cual no importa que esto esté ahora en el suelo vale podría estar levantado y el dibujo sería más o menos el mismo o sea lo que tú ves desde delante es más o menos lo mismo sí que es verdad que en un banco especialmente un banco que sea blandito todavía hay más inestabilidad lo que se suele recomendar y los grandes gurús no te dicen que si no está todo mal hecho es que cada pie es lo correcto de cada pie de cada pierna proyecte en su carril si este pie está aquí este pie está aquí en su carril respecto a proyección de cadera para no me ha quedado muy bonito pero pero así que cada pie como veis está en su carril no esto es bueno pues porque así minimiza cualquier fuerza en el plano frontal aquí quiero decir varias cosas vale la primera de ellas es que a ver como dibujo en negro que si tú voluntariamente haces vale para que eso esté en el medio y que el otro también o sea que estén en línea vaya estén trabajando en línea no es que esté mal vale no es que esté mal bueno aquí parece que esté torcido pero no se ha torcido es la perspectiva o sea que la rodilla no tiene más ángulo como es la perspectiva o sea yo puedo hacer un de hecho tiene nombre in line line sound lines en línea yo puedo hacer un line en línea donde los dos pies proyecten en la misma en el mismo carril más o menos y no es que esté mal lo que pasa es que estoy exagerando una cosa es que estoy exagerando estoy exagerando la ave de hecho en los dos si estoy exagerando la ave de esto me va a provocar si yo me pongo en línea me va a provocar que esto tenga tendencia a irse para allá este otro va a tener tendencia a irse para allá y por lo tanto alguien tendrá que hacer esto y alguien tendrá que hacer más esto lo cual esto no es que esté mal es una decisión lo que pasa que vas a tener mucha menos fuerza y sobre todo muchísima menos estabilidad y recuerda falta de estabilidad menos capacidad generar fuerzas lo cual no le pongas peso cuando hagas un in line line pero esto no significa que esté mal si tú quieres comprometer a nivel de estabilidad los abductores pues es una herramienta que puedes usar a partir de aquí esto podría haberlo dibujado varias veces a partir de aquí nos vamos a quedar en que lo hacemos bien vale en otra cosa cuando yo este ejercicio se suele hacer muchas veces cogiendo una pesa así a una sola mano si si yo pongo peso en la mano de la pierna adelantada si el peso más o menos va a quedar como por aquí más o menos se va a proyectar como por aquí le voy a añadir un peso extra aquí o sea yo ya tengo un centro de masas que está aquí y le estoy añadiendo un peso un poquito a este lado si a este lado esto lo que va a hacer simplemente es hacer trabajar más la pierna adelantada no 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 genera mucha inestabilidad cuando se genera en estabilidad es cuando yo pongo un peso al otro lado si yo pongo un peso a este lado esto provoca que bueno provoca primero que esto tenga tendencia a caer y también provoca que eso tenga tendencia a rotar sí a irme sí a irme lo cual me va a significar qué bueno pues los oblicuos etcétera para trabajar para evitar esta rotación de tronco y también que como eso tiene una tendencia a ir para aquí estos abductores van a tener que trabajar un poquito más consenso quieres que la pierna adelantada trabaje más en el plano sagital en el plano que hemos analizado antes sin provocar demasiados cambios de estabilidad etcétera etcétera y sólo tienes para peso en un lado pon el peso en el lado de la pierna adelantada sí porque aparte te va a quedar muy en línea de la pierna así tal color seguramente lo vas casi a apoyar en la pierna quieres porque es decisión tuya comprometer un poco más los abductores de la pierna adelantada y comprometer un poco la rotación de tronco con el peso al otro lado es decisión tuya y eso va a pasar tanto en un split squats en levantar como en un bulgaria si va a pasar exactamente lo mismo suele ser buena idea ayudarte la mano del peso a estabilizar un poco generar demasiada inestabilidad es una idea bueno pues eso es un riesgo y ya está vas a quitar fuerza quieres meter fuerza estabiliza quieres sólo meter fuerza y no jugar a meter más a de mi rotación coge un peso con la mano de la pierna adelantada y con la otra mano estabiliza si trabaja no no es que a mí me interesa la inestabilidad de tal vale pues no te ayudes y por el peso al otro lado si vas a generar pues que los abductores a la perna adelantada de trabajar más porque de manera natural esto se va a hundir si esto va a tener la tendencia a hundirse por tanto este va a tener que trabajar y además de manera natural va a haber una tendencia a que te vas a ir torciendo y tendrás que rectificar lo cual es el último detalle que me quedaba por por comentar a nivel biomecánico y ya para cerrar me ha quedado muy largo pensaba que tenerlo preparado iba a ser más corto y me ha quedado muy largo he hecho un hecho hoy un reel si lo habéis visto pues lo habéis visto y si no os lo os lo pongo así rápido sin más que es el cómo entrar y cómo cómo entrar al al ejercicio que mucha gente no sabe no sabe cómo ponerse etcétera etcétera hay un truco yo he puesto muy al borde del banco normalmente si te sientas mejor quedas mejor y veréis que me quedé un poco alejado pero me puso muy al borde te sientas es tener las piernas y donde te queda la pierna más o menos la distancia vale y luego hay otra cosa que mucha gente de entrar de espaldas le cuesta muchísimo que no sabe cómo ponerse pues si ya sabes la distancia pues pones un pie pivotas pivotas y ya estás girado y people pues bueno yo creo que ha sido un análisis más completo lo que pensaba más largo sin duda con un colorado este vídeo se ha acabado lo de siempre muchas gracias por estar aquí semana viene tampoco vamos a hacer directo porque tengo familia en casa ya veremos si muevo el día porque eso de los fines de semana me mientras toca un poco mi día a día y mi vida familiar así que bueno que quizá en unos bueno ya me lo pensaré pero pero bueno vamos a seguir haciendo ejercicios hasta que más o menos hagamos los más grandes sí y ya veremos si lo hacemos el domingo u otro día lo dicho people cuidaos mucho el que no entrenase se entrena seguirme en instagram seguirme en todas las mandangas y sobre todo en discos si te tenéis en el chat el discos por ahí lo voy colgando más o menos todo y tal y prefiero usar discos que no instagram la verdad en cada día me gusta menos y nada pues que en un par de días este vídeo un poco resumido y tal más acortado pues va a estar en youtube y como siempre todos los links y todo en en discos así que bueno pues me voy a cenar en 0 así que en 321 me piro y 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